La Reserva Natural Laguna de Apoyo se encuentra a solo 45 kilómetros de Managua y en un ambiente de costa y playa reúne a más de 12 hoteles y restaurantes rodeados de exóticas especies de flora y fauna. Álvaro Navarro estuvo en apoyo, conversó con turistas nacionales y extranjeros y con empresarios turísticos y nos cuenta la historia. Unos 300 turistas de distintas nacionalidades vinieron hasta aquí para sofocar el calor. La Posada Ecológica La Abuela es uno de los lugares más visitados para refrescarse en las aguas de la Laguna de Apoyo. Más de 12 hoteles y restaurantes están convirtiendo esta zona en un nuevo polo de desarrollo turístico. Yo encontré con mi segundo hogar aquí en la Laguna de Apoyo y siempre vengo aquí a nadar, me encanta la naturaleza, la agua, la fresca, el viento, todo precioso. Es fresco pero también calor, me gusta el agua. Hoy es mi primer día en la laguna y sí, me parece muy bonito, muy bello. La Laguna de Apoyo se ubica a 45 kilómetros de Managua, entre la carretera más allá a Granada. Hemos escogido este lugar porque es un lugar maravilloso y pues algo mágico. Y porque estuvimos aquí desde hace 10 años y nos gustó tanto que pensábamos, ok, estamos otra vez en Nicaragua, entonces tenemos que ir por aquí. La cercanía que hay de la capital hacia acá, las personas que no pueden ir a la playa o tienen un presupuesto más bajo y se quieren divertir y tener un ambiente como de playa, pues prefieren venir a este lado de la Laguna de Apoyo. Este paraíso natural rodeado de especies exóticas de flora y fauna se ha convertido en una alternativa turística cercana a la capital. La gente viene, come, este es un lugar, la posada ecológica de la abuela es el concepto familiar. Vos venís con tu familia, con tus hijos, con tu abuela, con tu todo y así la pasan bien. Pero también tenemos otros lugares donde divertirse. Entonces yo ofrezco a la población las diferentes opciones que tiene la Laguna de Apoyo. Hay negocios que tienen opciones económicas como son dormitorios compartidos, hay negocios que tienen un servicio extra como televisión, aire acondicionado, que es para una clase un poquito media. Tienes ahora también resorts en el lado de aquí de la Laguna de Apoyo, ellos tienen ya habitaciones o cabañas con súper mayores comodidades. Hay diferentes precios para diferentes gustos de los clientes, pero hay para clase baja, clase media, clase alta. En la Laguna hay centros recreativos para todos los gustos. Cada uno tiene una oferta que se adapta al bolsillo del cliente. Si usted viene con su familia y quiere divertirse y quiere estar en una habitación, le ofrezco la habitación. Si usted quiere pasar el día, comer y eso, bueno, con 200 Córdobas más impuestos, usted viene y eso no es pago, es parte de tu consumo. Si vos querés comerte un pescado entero y vale 20 dólares, pues ya sabés que 200 Córdobas es parte de eso que vas a pagar. Tiene dos modalidades, Monquido. La primera son las visitas por el día, que tiene un precio de entrada de 6 dólares más impuestos por persona. Ese precio incluye el derecho a usar todas las facilidades. Tenemos kayak, chaleco salvavidas, neumático, café de cortesía, uso de asadores y el resto de las instalaciones. Y la segunda modalidad es el hospedaje. Me encanta, yo he ido casi a todos, casi a todos. He estado aquí un año y he probado, pues ahorita estamos en la abuela, mi primera vez en la abuela. Me encanta, puedo saltar. Y he ido a todos los otros lugares. Y pues la atención es buena, me gusta. También he ido a las playas públicas que también tienen restaurantes pequeños. Pero la atención siempre ha sido buena, me ha gustado. Me gusta nadar y me gusta ver la naturaleza que está aquí y la gente. Y para un público más exigente, recientemente abrió sus puertas el exclusivo Hotel Pacaya Lodge, un lujoso resort cuya inversión rondó los 3 millones de dólares. Se definió esta zona por la parte cultural y el apoyo de los pueblos blancos. Nosotros estamos buscando la promoción de la cultura nicaragüense a base de la artesanía, además de a base de la gastronomía. También vimos que las personas que van a la playa también quieren pasar un tiempo conociendo lo artesanal y lo cultural de Nicaragua. Entonces nos complementamos mucho. Hacía falta, hay una demanda de un hotel de 5 estrellas, que ya nos otorgó Intur, gracias a Dios, en esta zona. El Hotel Pacaya Lodge, situado en el borde de la laguna, en la comunidad de Pacaya, está abierto a todo público. Incluso ayer, personas de Managua llegaron, yo creo que más de 60, 70 personas a comer. Nosotros, las piscinas no están abiertas al público porque es muy pequeño el hotel, es muy pequeña la piscina y sería un conflicto demasiado grande, pero el restaurante y el spa, los salones de conferencias están abiertos al público. Entonces ya nos llenamos, personas de Managua. El enfoque de mercado principal que hemos estado viendo ha sido Europa, Estados Unidos y Canadá. Apoyo ya está en las rutas de las turoperadoras y también está generando empleo a los pobladores de la zona. Hay muchos habitantes que tienen mucho trabajo aquí y pues hay muchos beneficios. Hay muchos extranjeros viniendo, viene el tiempo de Semana Santa y es bastante bueno, digo yo, y se está viendo el cambio. Pues fíjese que nosotros estamos teniendo por mes, estamos trayendo 100 turistas ahorita a este punto. ¿Qué es lo que le dicen los turistas para preferir la laguna de Apoyo? Lo que ellos dicen es que es un lugar donde ellos vienen, nadan, están cerca de una laguna, se les cuenta acerca de la historia, el lugar, y eso es lo que estamos trayendo. Un promedio de 100 turistas por semana estamos trayendo nosotros. Uno de los mayores retos que enfrentan los empresarios turísticos de la laguna es preservar el equilibrio ecológico de la reserva. A veces ves tucanes, ves ardillas, ves un mono o una familia de monos que se acerca hasta las laderas de aquí de la laguna, o incluso hasta el propio negocio como tal, y las personas cuando van a caminar se quedan asombradas de la vegetación que hay, porque hay muchos aventureros que se van por los caminos, por los senderos de la reserva, y dicen que hay mucha vegetación, mucha fauna, muchos monos también. Somos reserva y área protegida. Nosotros los empresarios turísticos hemos hecho hincapié, y en eso estamos empeñados, que la reserva de la laguna de Apoyo se va a proteger, cueste lo que cueste, y sus aguas van a estar sanas siempre, porque cada seis meses viene el Mensa y toma muestras de las aguas, y nos da instrucciones y capacitaciones cómo manejar esto. En esta Semana Santa, la laguna de Apoyo se prepara para recibir a miles de turistas. Bueno, yo creo que por un presupuesto de unos 20, 25 dólares por persona, pueden pasarla bastante bien. Si no quieren traer sus alimentos, y quieren ordenar algo de alimentos, así en el restaurante o en la pizzería, ellos pueden, perfectamente, 20, 25 dólares por persona, pasar un excelente día aquí. Hemos tenido una afluencia increíble. Todo el mundo se está desbordando a saborear las playas en nuestro país, a la comida. Bueno, todo el mundo disfruta estos días, ¿verdad? Y luego esperamos que nos visiten también huéspedes. Ya tenemos una gran parte de reservaciones y estamos listos para atender. El prima está fantástico, entonces, y es ese sentimiento de estar en las trópicas y al revés tienes este lago tan lindo y tan agradable. La montaña es más bonita y las personas aquí son tres gentiles. Y si aún no tiene planes para estas vacaciones de Semana Santa, la Laguna de Apoyo podría ser una de las mejores opciones de última hora.